En este segundo capítulo del body kit del Toyota MR2 haremos el enlace entre talonera y el aletín trasero de Mazda MX-5, pero estará que cambie drásticamente como íbamos encaminados, ya que utilizaremos la ingeniería inversa para hacer una talonera con aletín todo en uno. Además os enseñaré mi fórmula secreta para unir piezas en impresión 3D. Como vimos en el anterior capítulo creé una talonera V2 con impresión 3D. Para hacer un anclaje provisional en el coche utilicé tornillos roja chapa, pero estos tornillos no van a ser los definitivos. Esta talonera la verdad que quedaba genial, no tenía nada que ver con la talonera anterior, pero lo que faltaba era hacer un enlace de talonera al aletín de Rocket Bunny del Mazda MX-5, y aquí es donde se complicó la cosa. Y se complicó porque no disponía de un escáner 3D, ya que un escáner 3D era la solución más rápida y sencilla de crear un enlace entre talonera y aletín, por lo que compré en Amazon el Revopoint Pop. Era un escáner 3D que calidad-precio, en ese momento la verdad que era lo mejor. Y sí, me tocó comprarlo. En ese momento Revopoint no me patrocinaba los vídeos. Si habéis visto capítulos del Toyota Soarer habéis comprobado que Revopoint ha seguido sacando escáneres. Tenéis vídeo en el canal del Revopoint Pop 2, del Revopoint Range, y ahora ya va por el Revopoint Pop 3. Si estáis interesados en adquirir un escáner 3D, dejo aquí abajo en la descripción del vídeo un descuento. Y gracias al escáner 3D que obtenía las medidas 100% reales del huevo que tenía que utilizar como enlace, pude crear las piezas con la impresora 3D. Estas piezas nuevas las uní mezclando asa con acetona y así creé una especie de pintura que le daba con una brocha y con este método hice que todo uniera muchísimo mejor. Esta mezcla la verdad que yo nunca la había visto, así que la vamos a bautizar. El mejunje del ingeniero del meme. ¿Qué os parece? Como digo, esto nunca lo había visto antes y todo esto he dado con ello a base de pruebas. Como ya me conocéis, soy una persona muy inquieta y me gustan los retos. Equivocándome, equivocándome y equivocándome, al final algunas cosas funcionan. Una vez estaba enlazado, tengo que decir que no me terminaba de convencer el aletín trasero del Body Kit Rocket Bunny de Mazda MX-5. En el Toyota MR2 no terminaba de encajar, sobresalía mucho y la verdad que no terminaba de encajar con la talonera, por lo que decidí diseñar todo el aletín restante. Luego lo uní con el mejunje de ingeniero del meme y esto ya tenía otro puntillo, pero aún así tenía una forma rara. Es decir, tenía bollitos y esto es algo que hay que trabajarlo bien 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 para dejarlo lisito. Y bajo mi experiencia, ese es el punto que más cuesta, en horas de trabajo. Fueron muchísimas horas, más de las que yo me pensaba. Y os lo voy a resumir porque es bastante tostón. Pero antes de seguir con el vídeo, un inciso. El 95,3% de personas que ve mis vídeos no está suscrita al canal. Y sé que esto ya se lo habréis escuchado a un montón de youtubers. Pero si te gusta este contenido y no te lo quieres perder, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así youtube te notificará cada vez que subo vídeo de manera gratuita. No os podéis ni imaginar las horas que lleva detrás esto. Probé alisar con el mejunje de ingeniero del meme. Y la verdad que no hubo mucho éxito. Luego probé con masilla de plásticos. En principio, ¿qué podía salir mal? Pues os tengo que decir que fue decepcionante. Esta masilla se despegaba y me tocó empezar de cero. Lo que mejor me funcionó fue utilizar la masilla de fibra de la marca NASA. Está la verdad que tenía una buena adherencia con el asa. Y después lijando ya podía echar masilla de poliéster normal y corriente. Y después de horas y horas y horas de lijado, obtuve la talonera con aletín que andaba buscando. Y esta talonera que crees, se parece mucho a la talonera con aletín del Rocket Bunny del Mazda RX-7. Y esto es algo que mola mucho, ya que nunca había visto un kit para Toyota MR2 de esta forma. Por último, para unificar toda la pieza, utilicé imprimaciones fósil. Y es la misma imprimación fósil que utilicé en los bajos del Toyota MR2 cuando los restauré de los óxidos. Apliqué unas capas súper gordas, para así borrar todas las líneas de lijado, algunas imperfecciones como bollitos. Y cuando estaba totalmente seco, la verdad que se quedaba súper duro. Es que no puedo parar de tocarlo. Está súper suave. Y ahora hay mucha diferencia de eso a esto. Cuando ves esto dices, madre mía, sí que ha llevado trabajo hacer eso. Tan duro que me permitía lijar, unificar todo, para luego acabar puliendo esta imprimación. Y así conseguir brillos. Brillos que luego lo va a obtener el molde que vamos a crear. Y sí, vamos a crear un molde en fibra de vidrio. Y es que aunque esto parezca una pieza 100% funcional, es una pieza muy frágil. Y lo que nos interesa es tener una pieza con mucha resistencia. Y además poder crear todas las que queramos. Y esto lo veremos en el próximo capítulo. Si no te quieres perder el próximo capítulo donde haremos el molde de fibra de esta pieza, suscríbete al canal, dadle a la campanita y nos vemos en el próximo capítulo.